Hola mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. Correr no es suficiente para mejorar nuestro rendimiento. Debemos hacer e incorporar un entrenamiento de fuerza. Con el entrenamiento de fuerza vamos a mejorar nuestro rendimiento y vamos a prevenir lesiones. Al tener una musculatura fuerte nuestras articulaciones están más estables y por ende la aparición de lesiones va a ser tardía y casi nula. Podemos entrenar la fuerza de diferentes maneras. Acudiendo al gimnasio, utilizando los aparatos, las bandas, las pesas que nos ofrece el gimnasio o también podemos entrenar la fuerza utilizando nuestro propio peso. A estos ejercicios se les conoce como ejercicios isométricos. Y justo en este episodio les voy a mostrar unos ejercicios muy fáciles de hacer y sin necesidad del uso de aparatos. ¿Qué son los ejercicios isométricos? Los ejercicios isométricos someten a un músculo o grupo muscular a una tensión determinada al mantener la misma postura durante un intervalo de tiempo. Es decir, la musculatura trabaja sin generar ningún movimiento de contracción-extensión. Por lo tanto, estos ejercicios no son lesivos para nuestras articulaciones y tendones. Además de utilizarse para prevenir lesiones, es utilizado en la rehabilitación de partes de nuestro cuerpo que se encuentran lesionados, sobre todo las articulaciones, sin forzarlas. No vamos a necesitar ningún tipo de material, por lo que está al alcance de todos nosotros y podemos realizarlo en nuestros hogares. A continuación les voy a hacer una demostración de cuáles son estos ejercicios que van a ayudar a mejorar nuestra potencia running. Primer ejercicio isométrico para los cuádriceps, tal como lo ven en la fotografía. Nuestra espalda se apoya contra la pared y nuestros cuádriceps con nuestra parte inferior de la pierna mantienen un ángulo de 90 grados. Nuestros pies ligeramente hacia afuera formando un ángulo de aproximadamente 45 grados y la abertura de nuestros talones, o sea, el ancho de nuestros talones es el mismo ancho de nuestros hombros. Este ejercicio está dirigido a fortalecer exclusivamente a nuestros cuádriceps. Se realiza durante 45 segundos estáticamente. Mientras lo hacemos, realizamos varias respiraciones profundas y esperamos 15 segundos de recuperación o de descanso para realizar el próximo ejercicio. Segundo ejercicio isométrico de plancha. Este es uno de los ejercicios más completos porque prácticamente fortalecemos los músculos de nuestros brazos, esencialmente hombros, tríceps. También trabajan nuestra zona abdominal, inclusive nuestros cuádriceps trabajan en cierta medida. Este ejercicio se realiza con el cuerpo recto, tal como lo ven allí. Nuestros brazos también rectos, nuestros brazos de apoyo, nuestros pies apoyados sobre el metatarso y a la misma abertura del ancho de nuestros hombros. Las manos igualmente a la misma abertura del ancho de nuestros hombros. Este, al igual que el anterior, se realiza durante 45 segundos. Mientras transcurre ese tiempo, respiramos, hacemos varias respiraciones profundas y esperamos una vez finalizado este ejercicio 15 segundos para iniciar el próximo ejercicio. Tercer ejercicio isométrico de plancha lateral. Este ejercicio tiene como finalidad fortalecer nuestra parte abdominal lateral, o sea, nuestro abdomen lateral, ¿no? También fortalece nuestros hombros, nuestros tríceps. Se realiza tal como lo ven acá, el cuerpo recto. Al igual que los brazos rectos y alineados, el pie se apoya sobre su parte lateral, el otro pie está encima del que se apoya. Este ejercicio se realiza durante 45 segundos. Realizamos respiraciones profundas mientras transcurre el tiempo. Y una vez finalizado, esperamos 15 segundos para realizar el próximo. Y el próximo es este mismo ejercicio, pero apoyado en el brazo contrario. Cuarto ejercicio isométrico de plancha lumbar. Aquí, este ejercicio es bastante completo porque trabaja la zona de los músculos lumbares, trabajan los glúteos, trabajan los bicefemorales, trabajan los cuádriceps gemelos. Y aquí es importante, bueno, apoyarnos sobre la parte alta de nuestra espalda. Nuestro cuerpo se alinea con las piernas, al igual que nuestras piernas, la parte inferior de nuestras piernas se mantiene recta. La abertura de nuestros pies es la misma del ancho de nuestros hombros para estar bien apoyados. Al igual que los anteriores, este ejercicio se realiza durante 45 segundos. Mientras tanto, hacemos respiraciones profundas. Siempre es importante mantener un ritmo respiratorio y una vez finalizado, realizar una recuperación de 15 segundos para el próximo ejercicio. Este bloque de cinco ejercicios, claro, son cuatro, pero el de plancha lateral se hace hacia los dos lados y serían cinco ejercicios. Esto se hace tres veces y esto no les demora más de 10 minutos, mi estimado amigo, y van a fortalecer la musculatura de nuestro cuerpo, esencialmente la que interviene en el gesto del running. Por todo lo anterior, mis estimados amigos, les recomiendo incorporar a sus planes de entrenamiento los ejercicios isométricos al menos una vez a la semana. Lo digo por experiencia propia, es trabajan la estabilidad y al tener nosotros una buena estabilidad, vamos a tener un mejor gesto de carrera, vamos a ser más eficientes corriendo. No son lesivos estos ejercicios, muy por el contrario, al fortalecer la musculatura running, fortalece las zonas lesionadas y por tal motivo puede ser utilizado como un tratamiento fisioterapéutico, fortaleciendo músculos en zonas donde la articulación esté lesionada. No requiere mucho tiempo realizar estos ejercicios, hacer los tres bloques de los cinco ejercicios que les dije, no les lleva más de 10 minutos, lo pueden hacer en casa y no requieren de algún material en especial, de ninguna máquina ni de ningún peso para complementar los ejercicios. Así que se los recomiendo, mis estimados amigos, para fortalecer la musculatura running. Y si les gustó este episodio, por favor, mis estimados amigos, denme un like, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y por favor, compártanlo. Hasta el próximo episodio, mis estimados amigos.